Música 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 Hola Aquí andamos en Saguayo, Michoacán Justo mamá quería tenis ¿De cuáles comas estás? Soy del 10 y me gustaron Y se ven como Gracias Buenos días, buenos días Miren aquí andamos en Saguayo, Michoacán Chilito, primo Seguimos en la compra de los tenis para Lupita A ver A ver Dulce Si está Es que ya compró si los tenis Lupita Llévatelos de una vez Puestos Pues ahorra O este será Ya por ahí la mamá ya se va a llevar sus zapatos Vamos a ir a buscarle un pantalón a mi hermano Seguimos aquí en Saguayo, Michoacán Estamos en Saguayo, Michoacán Pásale Paco Vamos a entrar Ya para enseñarnos Miren que bonito Miren que bonito Venimos a visitar a San Joselito Sánchez del Río Viva Cristo Rey Miren que bonito Miren que bonito Miren que bonito Para acá o por acá Oli Oli Di pues Di Oli Oli No porque se rienda a mi Acá no me debe los claros Aca Vas a decir o no Oli ¿Qué le pasó? Bueno amigos pues ya Ya fuimos de compra Ya compramos lo que íbamos a comprar Ya comimos Ya nos compramos nuestro capuchino Pues aquí les grabamos un poquito de lo que pudimos Ya que pues andábamos Mis hermanos querían comprar unos pantalones Andábamos llegando a las tiendas Pero les grabamos ahorita lo que pudimos Y ya ahorita vamos a ir para la casa Para irnos a trabajar ahorita ya en la tarde Pues así fue una mañana acá Acá en Zaguayo Y pues nos la pasamos bien a gusto Ah si hoy no es que hoy no hubo clases Y pues nos vinimos acá a Zaguayo Y pues amigos si les gustó el video Recuerden suscribirse, activar la campanita Denle like al video Y nos vemos en un próximo video Saludos y no pasa nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!